...su identidad, un hombre que se comprometió con el infopuño de los que menos tienen, alguien que supo morir con sus ideas. Indudablemente eso es lo contrario a lo que nos supone el sistema económico, político, social y cultural, el comandante Che Guevara, que pregona el materialismo, el individualismo, la indiferencia. Y por eso el Che está vivo. Fíjense que mientras un contemporáneo, Mao Zedong, Kennedy, Legault, el Che está en la historia, el Che está en las calles, el Che está en las bancartas, el Che está en las carteles. Cuando vemos los noticieros de todo el mundo, allí donde hay la reivindicación por la justicia, ahí está el Che. Hoy lo hemos visto en las calles de Buenos Aires, y lo hemos visto en las calles de todas las ciudades de la Argentina. Yo quiero dedicar este premio a todas las argentinas y los argentinos, que más allá de toda ideología, comparten los valores del Che, porque con ellos y por ellos la Argentina será el país que nos merecemos. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de Canal Encuentro, del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, haber compartido un bancho este material tan valioso, y agradecer la categoría, ya que había tres documentales iluminados. Gracias también, este también es un premio para la CONFATA y también para sus trajistas. Muchas gracias, y bueno, seguimos trabajando en documentales. Gracias.